Llevo borracho buscando a Juan Miguel cantinero y sé mi poder a cantir, vengo a gastar mi dinero estoy de nuevo en el vuelo y quiero que te debemos Llevo cerro el canciller, a mi pillano del domino desde que oí el evangelio, Jesús cambió mi destino te invito, deje el servicio y vende a la iglesia contigo Llevo cerro el canciller, vengo a gastar mi dinero y sé mi poder a cantir, vengo a gastar mi dinero y ahora cuando me diga, no voy a hablar del evangelio no voy a hablar del evangelio, vengo a gastar mi dinero no voy a hablar del evangelio, vengo a gastar mi dinero no voy a hablar del evangelio, vengo a gastar mi dinero ahora viendo en el alma, no voy a hablar del evangelio en donde se mueran su adiós y yo trabajo en el gran dinero no voy a hablar del evangelio, vengo a gastar mi dinero a mi pillano del evangelio, vengo a gastar mi dinero así vengo a gastar mi dinero uno cerro el canciller, cielo, vengo a gastar mi dinero y yo trabajo en el vino a gastar mi dinero al canciller, vengo a gastar mi dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!